Esta es la página de Mucho Surrón. Gracias por ver el video. Que origina desde Barranca Bermeja, ¿no? Que origina desde Barranca Bermeja. Primero que todo, pues muy complacido. Usted me dice que cómo inicie el tema de la radio, Mucho Surrón, más o menos. Toda su vida. Me gustaría el nombre de sus padres, el nombre de sus hermanos, su esposa, sus hijos. En fin, todo lo que nos pueda contar de Omar. Correcto. Bueno, mi vida, pues, Omar Duarte García, pues yo soy de origen campesino, orgullosamente. Nacido en el municipio de Girón. Bueno, pero llegué al municipio de Zapatoca en el año 1984, mi querido Rago. En 1984 llegamos a vivir al municipio de Zapatoca. Y desde aquel entonces, pues, muy complacido estar acá en esta bella tierra. Más de cerca de casi 40 años viviendo en el municipio de Zapatoca. Una tierra que queremos, que la conocimos desde, pues, si miramos Zapatoca a hoy, al día de ayer, en aquel entonces, pues era muy diferente, ¿no? No, Rago. Ha venido creciendo este hermoso municipio. Y bueno, ahí iniciamos acá en la Escuela Urbana de Barones. Recuerdo tanto esta bonita escuela acá en el municipio de Zapatoca. Hicimos la primaria, después hicimos el bachillerato en el Colegio Instituto Técnico Industrial Juan XXIII, promoción 1997. Y bueno, así avanzamos en el tema de la formación acá en el municipio de Zapatoca. Hola, mis padres, orgulloso de ellos, mi papá, don Carlos Duarte, a quien quiero con todo el corazón, son nuestros héroes, ¿cierto? Nuestros padres, a mi madre, que es mi vieja querida, Josefina García. Mis hermanos, Carlos, Amalia, María, Cristina, Isaías, Martica, que es la hermana menor, y Omar Duarte, que es el servidor que está con ustedes. Somos una familia de siete hermanos, todos muy unidos, y una familia modesta, ¿no? Que llegamos acá al municipio de Zapatoca. Después de vivir en una finca, Rago, le cuento aquí rápidamente esta historia. Vivíamos en la vereda Chocó, en el municipio de Girón. Mi papá, pues, éramos, como decimos, viviente de una finca, ¿cierto? Mi papá, pues, un hombre, un gran hombre agricultor del campo toda la vida. Y en ese entonces, pues, el propietario, yo conocí la historia después, porque con ese entonces estaba muy niño, tenía cuatro añitos. Y el propietario de la finca le dijo, no, tienen que desocupar la finca. Incluso estábamos viviendo en la finca, y el dueño de la finca llegó y trajo a una familia a vivir a la finca. Imagínense, las dos familias ahí viviendo, porque, como quien dice, para que saliéramos de ahí. Entonces, mi papá se vino para Zapatoca con mi mamá. Él tenía acá un pariente, una pariente, más exactamente, acá en el municipio de Zapatoca. Y esta señora le ayudó a conseguir aquí una casita en arriendo, acá en el municipio de Zapatoca, año 1984. Llegamos a una casa, Rago, le cuento esta historia que me parece bonita, y gracias a usted por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y por esa entrevista que me hace, y para mí es un honor estar con usted. Y llegamos aquí a Zapatoca, al barrio La Merced. Una casita modesta, pero para nosotros era lo más bonito que había, ¿no? Era lo más hermoso que había. El barrio La Merced, una casa, no tenía ni luz. Y llegamos nosotros, imagínense, siete peladitos. El mayor, mi hermano Carlos, tenía creo que 15 años aproximadamente. Y llegamos a Zapatoca. Y bueno, fue una bendición. Yo creo que fue una bendición llegar a Zapatoca, porque llegamos a Zapatoca. Al lado vivía una señorita, Maruja, que en paz descanse. Ella era pensionada del hospital aquí en Zapatoca. Y cuando vio ese montón de niños ahí, que llegábamos del campo, una familia campesina, ella nos brindó la mano. Y muchos amigos ahí del barrio nos brindaron la mano. Y ahí comenzamos a salir adelante. Recuerdo tanto, Rago, que el vecino de la casa, él con un Benjamín, con un Benjamín nos daba un bombillito para que pudiéramos tener luz ahí en el cuarto. Entonces nos pasaba un cablecito por el lado. Y entonces podíamos prender la luz, un bombillo en un cuarto, porque no tenía luz la casa. Y así comenzamos. Mis papás, a quien admiro mucho. Mi papá que hoy se encuentra, pues, convaleciente. A mi mamá, pues gracias a Dios está bien y todo. Pero somos una familia muy unida y muy bonita. Y ahí comenzamos a trabajar, mis padres, mi mamá una cosa, otra, trabajando en varios hogares aquí en el municipio de Zapatoca, mi papá en el campo, etc. Pero fuimos saliendo adelante y gracias a Dios. Fue una historia muy bonita y muy agradecido con Zapatoca y los vecinos. Recuerdo tanto a la señorita Maruja y a los vecinos, que de verdad en ese momento nos brindaron la mano a nosotros como llegábamos del campo, sin conocer a nadie y en una situación bastante difícil. Pero vea, Dios, como se dice, Dios está en todas partes y la honra y gloria para nosotros. Esta es la página de Mucho Surrón. Toda la gente que nos ve a esta hora a través de la página Mucho Surrón, me gustaba la radio, escuchaba a los locutores de Bucaramanga y todo el tema con los vecinos, porque no tenía radio en la casa, en la casa no había radio. Y estaba en sexto bachillerato y llegó un amigo de Bogotá y él traía una, y fui a la casa a hacer una tarea con él y él tenía una graborcita pequeña que tenía, que allá traió de Bogotá. Y me encantó la grabora porque tenía casetera para yo poder grabarme y poder comenzar como a escucharme mi voz y todo el tema. Entonces le dije una vez, le dije que si me vendía la grabadora. Él dijo, pues sí, yo se la vendo. Y me la vendió muy, muy económica. No recuerdo cuánto fue, si fueron dos mil pesos o cinco mil pesos en ese entonces. Entonces yo comencé a ahorrar ahí poquito a poquito y pude comprar la grabadora. Y ahí comencé pues a grabarme, ¿no? Yo conseguí un cassette de esos ya usados y comencé a grabarme y a escucharme, etcétera, etcétera. Y ahí comencé como los primeros pinitos de comenzar a escuchar mi voz con mi hermanita Marta, con las compañeras del colegio. Yo comenzaba a grabarlas a ellas, ya que las estaba entrevistando, etcétera. Estaba como ya en décimo grado. Y ahí comenzaba ya. Y entonces en el colegio hablaba haciendo voces de locutor. Y entonces los compañeros me decían, no Martín, es buena voz, se puede ser un locutor, pero nada, nada de nada. Llegué al ejército, presté servicio en San Vicente de Chucurí, año 1997. Y en el año 98, cuando teníamos cuatro meses de estar ahí en el batallón Luciano de Luger, dijo el comandante del batallón, necesitamos un soldado que haya hecho radio, que sepa de radio. Habían muchos muchachos de Barranca Bermeja, habían compañeros de Cúcuta, de Zapatoque y de Bucaramanga. O sea, y a mí me daba pena la timidez, ¿cierto?, salir. Salieron como 20 muchachos ahí, porque imagínense, usted salía del batallón y se iba para la emisora del ejército, ahí en San Vicente de Chucurí. Y yo no salía, yo no salía. Cuando los compañeros ya habían escuchado y le dijeron, mi coronel, el soldado Duarte. Y entonces, como quien dice, me sacaron y yo salí, fue el último que salí. Dijo el coronel, bueno, pónganse, me hacen una demostración en acapela, no, sin micrófono y sin nada, hábleme algo. Y yo como fui el último que salí, fue el último que hablé. Y cuando yo hablé, el coronel del batallón y el sargento les dió risa. Entonces, fue que les gustó lo que yo dije. Entonces, dijeron, el soldado Duarte, por favor, mañana arregla la tula. La tula es una tula donde uno tiene toda la implementación del ejército camuflado, todo el tema, y se va a parar. Esta es la página de Mucho Surrón. Este punto, nosotros lo hacemos sin ánimo de lucro, y espero hacerlo hasta el final de mis días, sin ánimo de lucro, precisamente para demostrarle a la gente que no buscamos nada, nada personal. Amamos a las ciudades que habitamos, y los invito a ustedes a amar a Zapatoca. Quiero que lo diga en su voz. Yo soy Zapatoca. Bendigan la tierra que pisan, pero por favor, no se olviden de Zapatoca. Muy largo. Yo soy Zapatoca. Bendigan la tierra que pisan, pero por favor, no se olviden de Zapatoca. Esta es la página de Mucho Surrón. De Mucho Surrón. De Mucho Surrón.